Desde muy tempranas horas de la mañana, Comunidad del Corregimiento del Centro se tomó la vía principal a la altura del aeropuerto Yariguíes, manifestando que continúan teniendo problemas con el suministro de agua potable. Según lo manifestado por la comunidad, este problema se viene presentando hace años, sin embargo, en los últimos meses ha empeorado la prestación del servicio, dejando sin el suministro del preciado líquido por varios días a las familias de al menos cinco veredas de este corregimiento. Pero es una tubería que tiene más de ocho años de estar a sol y agua, a la interperie, y esa es la tubería que quiere donarle a la comunidad, una tubería que no es apta para transportar ese líquido vital para la comunidad. Entonces, después de que se ha dicho que ya era inmediato la entrega, en la reunión que hubo hace tres días se dice que demora alrededor de tres meses. Se terminó el año y no van a dar solución al problema del acueducto. La gente dura cinco, seis, ocho, diez días sin agua. Eso no es justo. Es un líquido vital y es un derecho que tiene toda la ciudadanía y es una obligación del Estado y que no se está cumpliendo. Por eso estamos en este plantón exigiendo solución a esta problemática que tenemos. Entonces, estamos haciendo el llamado a Ecopetrol, el llamado al municipio, el llamado a la gobernación, al Estado, porque todos tienen que mirar cómo aportan para solucionar el problema. Es que el corregimiento del centro es un derecho que tiene de que les quede un acueducto bien montado. Esta comunidad busca a través de la Marcha Pacífica ser escuchados por la Alcaldía Distrital y el proyecto La Sira Infantas de Ecopetrol para que tomen cartas en el asunto y obtener una solución a esta situación que ellos denominan como vulneración a sus derechos. Nosotros estamos haciendo una sensibilidad aquí pasiva, sin problemas, sin nada. Y de pronto las autoridades llegaron y reconocen lo que nosotros estamos pidiendo porque tenemos el derecho al agua potable. Porque no nos la quieren dar, nos la están quitando diariamente y nos dan nomás una hora de agua y se fue el agua y no tenemos. Entonces, por eso es que salimos aquí a protestar, a protestar pasivamente, no más. Aquí no hay problema de nada, solamente estamos esperando los centros principales como Alcaldía y Ecopetrol que se pronuncie. Producto de los bloqueos se pudo evidenciar a los viajeros que llegaban en los vuelos y demás comunidad que se dirigía a sus labores, caminar en busca de transporte para llegar a su destino, ya que los vehículos, entre esos el de transporte público, se les impidió el paso.